Y se entregaron 400 raciones alimenticias en los recintos afectados por la época invernal en el cantón Daule. El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, acudió a la zona para realizar la entrega. La época invernal sigue afectando a diferentes cantones de la provincia del Guayas como Daule. El prefecto Jimmy Jairala realizó la entrega de raciones alimenticias a los moradores de este sector y prometió que después de que pase la etapa invernal, trabajaría en los caminos vecinales. A partir de finales de mayo, cuando ya la lluvia lo permita, todo el equipo caminero de la prefectura va a entrar a caminos vecinales y de hecho ya ayer tuve una reunión con el presidente de las juntas parroquiales para decirle que voy a trabajar en reconstrucción con las juntas parroquiales para poder llegar justamente a los caminos donde más necesidad haya. El presidente de la junta parroquial de este cantón dio a conocer los puntos que resultaron beneficiados con esta entrega. Como son recinto Montemono, Veldaca, recinto Los Quemados, Porotillo, recinto El Naranjo, recinto Porotillo, Clemencia, Pechichal, La Piedra, en fin. Quienes recibieron esta ayuda se mostraron agradecidos con la gestión que realiza la prefectura del Guayas. Estamos muy agradecidos, muy contentos, con algo que nos ayude, nos apoyen. Pero si el único perfeito que nos ha ayudado y nos está ayudando de todo lo que hemos pasado es lo mejor que ha habido en este cambio que ha habido. Yo le agradezco muchísimo, de todo corazón le agradezco mucho. Los pobladores de las zonas rurales atendidas este día recibieron también asistencia médica y medicinas, así como la fumigación de sus viviendas y patios de las brigadas de la prefectura. Guadalupe Ayodí, CN+. ¡Gracias!